¡Apostadores de Dorado, tarde de nuevo! Bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 64-97 para este miércoles 11 de mayo. Supervisa nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro y muy atentos. Ganadores, Dorado, tarde. Su número está aquí. 1, 3, 4, 8. 1, 3, 4, 8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. Feliz tarde.